Hubo un buen momento para dar like, porque ahora vamos a hablar de la gente, Héctor. De la gente, Héctor. Anoche, Juan Juan habló. Bueno, no sé si fue anoche o anteanoche, pero te saqué todo con un día de atrás. Juan Juan anoche habló. ¿Saben qué? La voz, la tos del pueblo. Se había metido con Juan Juan hace unos días. Había descubierto una trama, una trama importantísima. Detesta ferros y cosas. Y Juan Juan. Como es su costumbre Juan Juan, es verdad que Juan Juan no es de dar chismes ni nada de ese tipo de cosas. Pero Juan Juan indiscutiblemente tiene muchos contactos dentro de la cosa en Cuba. Juan vive en casa de Raúl. Eso lo tiene gente y la gente se conecta con él y habla con él y le dicen cosas. Juan Juan anoche habló de una información que le habían mandado y dio supuestamente nombre, dirección, número de carnet de identidad. El nombre de la casa, la dirección de la casa, donde se reunía el nombre de la persona, dueño de la casa, donde se reunía. Y dice, según Juan Juan, que todavía tiene más información y que no la da porque él quiere entregar esa información al FBI. Dios mío, qué manera tan accidentada de empezar a vivir en los Estados Unidos, Roberto. Bueno, me aclara mi amigo de Mossad que confío plenamente de su información porque sé que es un hombre muy informado. De hecho, me mandó una información que descubrió sobre Yené Yené, que ya la usaré en algún momento, según mi conveniencia. La llaman la gente bigotes. Según mi conveniencia, me dice el Mossad que fue el lunes que Juan Juan le sacó los trapos sucios al papá. Dice Nuestro Mundo de Cuatro, buenas tardes, Alicia, excelente programa, lo felicito. Ay, gracias, Nuestro Mundo de Cuatro, un abrazo grande. Mister Carte se muere de la risa. Entonces, vamos a ver qué fue lo que dijo Juan Juan, a quien le agradezco que me haya permitido usar su video. Bueno, no me lo ha permitido, la verdad, pero tú no me vas a bloquear ni nada de eso, ¿verdad? Tú eres un tipo que a ti no te hace falta, si no vas a demandar al papá, ahí sí me vas a demandar a mí. No, 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 no. Bueno, vamos a ver lo que dice Juan Juan. Se las voy a sintetizar. Repito, no estoy acusando a nadie. A ver, Juan Juan, estos son tres minutos que yo saqué. ¿Y siempre sale con gafas o le pasa como a mí? Sí, no sé por qué, pero creo que sí, que siempre debe ser por las luces o algo así. Juan Juan dio toda la historia, ¿ok? Yo cogí el pedazo fundamental. Es solo una información que me mandaron, o perdón, una parte de la información que me mandaron desde Cuba. Esta persona, que ahora había ahí, pero ahora había ahí, sí se lo doy. Él, antes de esto, enseñó un carné de la seguridad del Estado, departamento de seguridad del Estado, con una foto cubierta, por supuesto, de nombre cubierto y todo, pero donde decía, esta fue la persona que me mandó esta información. Y la persona que aparecía en esa foto, como mínimo, era un teniente coronel. Porque no se le veía la cara, pero se veían los grados. Total, sin garantismo ni nada, con teléfono y todo. Cuando vaya a miramar, se lo voy a entregar. Y se lo voy a comentar así por arriba, sin acusar a nadie, porque yo no soy quien para acusar a nadie. ¿Qué me mandaron? Bien. Que, dicho sea de paso, yo tampoco estoy acusando a nadie. Yo simplemente estoy poniendo la información que dio Juan Juan. Me mandaron, entre otras muchas cosas, una síntesis. Alain Lambert Sánchez. Número de carnet de identidad, 86102306184. 84. 84. Mi número carnet de identidad también termina 84. Dirección particular, Apodaca, número 408, entre Águila y Revilla Vigedo. Revilla Vigedo, ahí en La Habana Vierta. Fecha de reclutamiento como agente de la seguridad del Estado, 14 de diciembre del 2015. Edad, al momento de reclutamiento, 29 años. Pseudónimo, Héctor. Clasificación, C-M. No sé, tengo ni idea de qué quiere decir eso. Yo sí. Come mierda. Exactamente. De Raya M come mierda. De Raya M come mierda. De los agentes come mierda. Oficial que lo reclutó. Capitán Hansel de la Región 1 de Cultura, Contrainteligencia. Casa de contacto donde se le atendió. Sanas y Rayos en el barrio chino. Y el dueño de la casa es el PCP, o sea, persona de confianza, Alberto. Lo cogieron, lo captaron comiendo pizza, ¿no? Porque en el barrio chino se lo comes pizza. No, el barrio chino comes comida china también. Lo captaron probablemente a través de la comida, que es otra cosa. Él estaría ahí jamando. Exacto. No, no, le dijeron, le dijeron. Este come mierda. Le dijeron, vamos a comprarle al chino, que te vamos a comprar un bocadito. Le compraron una pizza a los tres chinitos y ahí el hombre se lo pió loco. Si esto es información falsa y otras cosas más que tengo, no lo sé. Lo que sí sé es que la fuente es muy, para mí, es muy confiable. Y lo otro que sé es que quien debe averiguar si es esto falso o no, son las autoridades competentes de este país. El es diario, en este caso, creo yo. Y cuando iré al es diario, les dije, les recuerdo que allá en Miramar, no voy mañana corriendo ni nada de eso. Yo no soy una vieja puta ni nada de eso. Yo no, 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 poco, poco. Voy ahí, voy a ir, sí. A no ser que usted conozca aquí, me dé un teléfono y yo lo llamo. Que sea de verdad, de realidad y de esas cosas. No, pues se le entrego toda la información aquí. Porque si no tengo que ir a Miramar y yo tengo un negocio que entender, tengo que hacer un montón de cosas. Yo no digo que Alain sea nada de eso. Para que no se vayan por donde no es. Yo digo que esta información me la enviaron. Y por lo delicada y para que no sea mal usada, me guardo mucha parte de esa información para dársela únicamente a las autoridades competentes de este país. Se las voy a sintetizar. Eso fue lo que dijo, eso fue lo que dijo Juan Juan. Pues nada, pues nada, Roberto. Mira, esto le va. Si es mentira. El agente Héctor Cardoza. Mira, el lado bueno, yo creo que hay que haberle recién llegado. Tiene, imagínate tú, llegar porque el que recién llega, recién llega y es igual que todo el mundo. ¿Verdad, Roberto? O sea, el cubano que recién llega de Cuba se emociona en los supermercados cuando ve la comida. La parte de, por ejemplo, la pasta de dientes cuando te ofrecen 50.000 marcas es que se te caen las lágrimas. Las ayudas que te da el Estado te sorprenden. Es decir, hay un periodo ahí en el que tú te vas adaptando que es de meses, incluso años. Él está en ese periodo. Bueno, súmale a eso la demanda de Otaola, que no es cosa chica, ¿vale? Y envíos de información que le llegan a Juan Juan al FBI. Está bonito el tema, ¿eh? O sea, si esto, de verdad, y lo digo en serio, si esto es mentira, por lo menos va a salir reforzado. Va a salir duro, va a salir ya con una coraza. Claro, claro. De verdad. Él aprende. De esta, él aprende. Pero la tos del pueblo también respondió. Y es interesante su respuesta. Antes de que pongas la respuesta de este hombre acelerado, qué nombre es tan chungo, ¿no? Tan feo. Héctor, o sea, a mí me ponen, me gustaría si me pusieran un nombre, la gente súper sexy, megadón 18, pero que me diga, claro. Megadón 18. Sí, lo que sea, no. O sea, algo así como que suene bien. Pero de repente que me digan, la gente anacleta. Nadie te diría, la gente yaima, o la gente blanca, la gente lourdes. Porque son nombres, son nombres los agentes, los de verdad en Cuba. A mí me, a mí me, me. ¿Te pusieron un nombre? No, chica. A mí me, se me acercó, me intentó chantajear el agente Vázquez. No se me olvida. No se me olvida. Vázquez, de duda, caca. El agente Vázquez. Cada vez que yo le digo a un amigo que yo tengo. Oye, soy el agente Vázquez. Porque a él le pasó lo mismo, al mismo tiempo. Nos empezamos a reír. El agente Vázquez. El agente Frank. Dice Jenny, el agente artritis. Bueno, vamos a ver lo que respondió. Claro, mira, dice Irami. Mr. Bond. Héctor Bond. Algo así. Es que vaya. O sea, quizás todo el glamour de ser agente. En Cuba sería Lazo, es más o menos Bond, ¿no? Entonces sería Lazo. Mr. Lazo. Héctor Lazo. No, el de los puentes de leche sería el agente Lechita. En la cara. En la cara, papi. En la cara. Esa sería la frase secreta. Bueno, vamos a ver lo que respondió el acusado por Juan Juan. Bueno, ni siquiera por Juan Juan, por la fuente de Juan Juan. A ver, ¿qué responde? No, no, no. Él no la puede asegurar. De que él no tenía la intención de revelar esa información. Al contrario, se la iba a dar al FBI. Porque supuestamente, escuchen bien, supuestamente. Escuchen bien. La fuente que le envió la información de que yo era un agente reclutado por la seguridad del Estado. Supuestamente, el FBI se iba a encargar de comunicarse con esta persona. Toma el carnet que puso Juan Juan. Eres un chiste, hermano. Eres un chiste. Yo he escuchado cosas risibles. Yo he escuchado cosas burlescas. Dice Juan Juan. Lo dijo bien burlesco. Sí, claro, eso sí. Ah, pues es difícil, ¿eh? Después dice entregar, que es más fácil de decir. Y lo dice muchas veces. Es un oficial, no sé qué grado. No sé si es teniente coronel, no sé si es... Teniente coronel, teniente coronel. Capitán, realmente no sé. Dice que esta persona... A ver, Juan Juan puso ese carnet, que ustedes lo deben haber visto. Después les voy a poner lo que dice el papá. Se comunicó con él, le pasó información y que esta persona estaba decidida a revelar información mía. Yo quiero que la gente vayan a entender dónde está la mentira. Juan Juan, un oficial de ese rango en Cuba nunca va a revelar su identidad. Lo sabe la gente, Héctor. Y menos que va a mandar el supuesto carnet para que tú confíes en él, para que tú lo pongas públicamente, porque entonces los fusilan. ¿Qué dice? Tú sabes lo que pasa. Tú sabes lo que pasa, que eso es a nivel de agentes poquiticos así de la calle y ese tipo de cosas. Juan Juan vivía en casa de Raúl Castro. A Juan Juan lo crió Raúl Castro. Lo crió Raúl Castro. Entonces, Juan Juan se mueve en unas esferas a las que no ha llegado tú y a las que ha llegado muy poca gente en el mundo. En Cuba, por lo menos. Entonces, sí es posible que puede ser mentira, que puede todo, por supuesto que todo puede ser mentira. Pero también existe la posibilidad de que Juan Juan tenga una fuente en el alto, en la alta cúpula de la dictadura cubana. Es así, porque sus relaciones son dentro de esa cúpula. Juan Juan jamás en la vida cogió una guagua, Juan Juan jamás en la vida. No, Juan Juan era el hijo de Almeida, del tercer hombre de Cuba durante 50 años. En Cuba, todo aquel que traicione a Raúl Castro lo fusilan, Juan Juan. Sí, pero él le está diciendo a Juan Juan, o sea, porque yo no sabía eso de Juan Juan. Hay algunos youtubers de los que sinceramente estoy perdida, no los conozco y Juan Juan es uno de ellos. Juan Juan es. Una pregunta, y esto completamente, o sea, te lo digo desde mi ignorancia absoluta, pero bueno, con muchas ganas de saber. Juan Juan fue una persona que pertenecía a la cúpula, pero sin embargo ahora la gente le tiene confianza porque cree sus historias y demás, ¿no? Juan Juan trabaja y ha trabajado durante mucho tiempo en Radio Martí, Radio Televisión Martí. Radio Televisión Martí es una agencia del gobierno. En Radio Televisión Martí, para tú entrar a Radio Televisión Martí tú tienes que dejar celular, licencia de conducción, llaves, todo. Es como entrar a un lugar del gobierno. Ya. Para tú trabajar en Radio Televisión Martí, los screen es lo que te hacen. Claro, pero cómo ha conseguido la confianza de la gente, es lo que te quiero decir, siendo el hijo, como me dice Denka, de Juan Almeida, por ejemplo. Porque Juan Juan hace muchos años se viró en contra, tuvo problemas en Cuba, lo psiquitrillaron y en un momento determinado él aprovechó y se fue. Vale, vale. Y entonces me estás diciendo que Juan Juan, una persona que ha estado dentro de la cúpula, que ha sido, pues eso, educado, ¿no? Criado por Castro. El cenízaro o genízaro, ¿cómo se dice? El genízaro de paparazzi cubano, ¿le está diciendo a Juan Juan cómo funcionan las cosas? Exactamente. Exactamente. Está perdido, está perdido. Entonces, dice Juan Juan, dice, no, yo le voy a entregar la información al FBI para que el FBI llame al oficial, escuchen la película que formó esta persona, que el FBI llame al oficial en Cuba. Es que nada más que hay que imaginárselo, el oficial del FBI, bueno, oye, tú eres el teniente, tú eres el capitán de la seguridad del Estado. Eso no funciona así, pero bueno. Ay, pero tú sabes que lo suyo es hablar, él habla, habla, habla y dice, atención, esta es la prueba, esta es la prueba, atención, escuchen, aquí es donde yo quiero que ustedes entiendan cuál es el click del tema. Y no cuenta nada. Vamos a seguir a ver lo que dice. Pero aquí en esta afirmación no entiendo, él dice, el problema aquí está en los testaferros, que fue lo que él dijo el otro día. Y después dice, ¿quién soy yo al lado de los testaferros? Yo soy un niño de teta. Él está asumiendo que entonces es verdad lo que está diciendo Juan Juan. Si tú dices, yo soy un niño de teta, es que lo que yo he hecho es nada. No sé, me parece, a lo mejor no, a lo mejor es un malentendido mío. Él no sabe ni lo que está diciendo. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Cuál es el daño? Es verdad, es como analizar un TikTok. Puede hacerme alguien de momento, que me pueden hacer a mí, que de momento van a solucionar todas las cosas. Juan Juan, no te mientas más tú mismo. Este carnet, si alguien te lo mandó, tú sabes perfectamente que es falso. Si no es que tú mismo inventaste este carnet. ¿Por qué? Este tipo de carnet lo puedes encontrar en Google. ¿En dónde? Google, señores. Otra palabra en la Real Academia de Paparachín Español. En Google, espérate, espérate, igual fue un error, espérate. A ver. Ya está tomando agua. Todos estos carneses. Escucha. Todos estos carneses. No. Carnets. El plural de carnet. Perfúmenes. Es carneses. Es carneses. Todos estos carneses. Carneses. Los puedes encontrar en Google. En Google. Tú google a carnet de la seguridad del Estado y ahí lo puedes ver. Ahí vamos a buscarlo, espérate, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, que esto sí. Espera, 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 que se me... ¿Carneses? Pero esos son carnes. O sea, carnes de ternera y esas cosas. Sí, carneses. En Google, espérate. Vamos a buscar en Google. Carneses. Carnet de la seguridad del Estado. Aquí. Imágenes. Esto es lo que sale en Google. Como carnet de la seguridad del Estado. Déjenme hacerlo un poquito más pequeño para que se vea toda la página. Esto es lo que sale en Google. Cuando tú pones carneses de la seguridad del Estado, te sale esto. No sé por qué me imaginé vacas. Una carnicería, no sé. Aquí no hay más nada. Es decir, esto, que es un carneses de la seguridad del Estado, de la Policía Nacional. Esto que es un carnet del DTI, pero que no es ese que enseñó Juan Juan. Esto que es una cosa de seguridad privada del gobierno de España. Esto que es un permiso de trabajo de COVID. Estos son carneses, pero mal esto. Es un tipo de la seguridad del Estado. Un carnet roto. Uno enseñando un carnet, otro enseñando otro carnet, y así sucesivamente. Aquí no hay más nada de carneses de la seguridad del Estado. Y a ver, es que al final vamos a acabar hablando como del Roberto. Aquí, a partir de aquí, todo esto de España, policía. Vale. Esa imagen que enseñó Juan Juan, aquí no sale. Y lo sorprendió simplemente porque quería comprobar si era. Si era real. Vamos a seguir oyendo a la tos. Así que el FBI va a llamar a un agente de la seguridad, a un temiente del Cuba, para que le dé información de mí. Juan Juan, yo te digo, póname a mí solo, ¿vale? Porque a mí me gusta hablar. Ay, ya lo sé, lo sé. A mí me gusta hablar directo, directo, directo. Y sin miedo. Yo te exijo a ti, Juan Juan, de que tú le intrigues. Entriegues. No puede ser. Yo lo oí una vez, espera, espera, yo lo oí una vez y dije, no, esto es un error. Entriegues. Entriegues. La supuesta información al FBI. Yo te obligo, yo te pido de rodillas que tú le intrigues. Dos. ¿Qué piensas ustedes? ¿Dónde está la mentira? Dice Juan Juan, no. Yo tengo esa información ahí, pero a lo mejor, a lo mejor voy y se las entrego, o a lo mejor no se las entrego, pero yo no puedo asegurar de que eso es verdad. No, 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 no. Mira, cometiste un grave error. Te cuidaste diciendo de que posiblemente esa información era falsa. Y obviamente te cuidaste para que no se te hiciera una acusación por difamación, pero cometiste un error. Dijiste, envidia. Dijiste. Bueno, pero vale. No, no. Es un error ya que yo, ya, ya está lo, lo, lo. Eso está mal dicho. Está mal dicho, cariño. Lo que está mal dicho está mal dicho. Pero si dicen intrigues, google, frixear. ¿No, frixar? Frixar. Cambluflachlar. Cambluflachlar. ¿Entiendes? ¿Cómo no va a decir intrigues? ¿Cómo es? Dijiste. Dijiste. Eso ya lo veo hasta bien. Nadie es. Y ya tengo tu video. Dijiste de que sí tenías información, de que sí estabas en comunicación con un agente de la seguridad del Estado y que le ibas a entregar esa información al FBI. Es decir, sí estás asegurando de que tienes esa información, sí estás asegurando de que la vas a entregar y espero que la intrigues lo más pronto posible. Tercera vez. Después que la intrigues, te pido de favor de que me la hagas llegar para yo mostrarla por aquí. Todo lo que dijiste es mentira. Tú sabes que es mentira, por eso te cuidaste tanto. No, discúlpame. Uno se cuida porque se cuida. No porque sepa que es verdad y es mentira, sino porque uno se cuida porque hasta que no haya pruebas y no lo pruebe un tribunal y no lo averigüe el FBI y no eso. Uno no puede dar ningún tipo de información. Uno da la información lo que llega y siempre se cuida. Pero no hay ningún delito en decir yo tengo esta información que me llegó de un agente de la seguridad del Estado. No, porque la gente de la seguridad del Estado lo puede haber mandado sin tu permiso, sin tu autorización. Tú no tienes que haber hablado con él. Lo mandó y ya. Lindarte. No, no, te voy a decir algo. Es que eso es así porque si no paparazzi estaría embarcado. Oye, señores, que ha contado mil cosas. Mil cosas de todo el mundo. Mira, tenemos aquí un super chat. Dice Luis Acanda. A momento, por favor, empieza de nuevo más despacio a ver si entiendo lo que ha dicho ese. No, 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 no. Mira, mira, vamos a seguir. No te la dudas porque lo que tú quieres es general Reiti, general Viu. Vamos a escuchar. Un momento. Anoto general o no? Porque general puede ser un puesto político, militar, perdón, o general puede ser crear. Entonces ahí ya me confunde. No sé si está diciendo general bien o mal. Yo creo que le está diciendo general a Guajua. En una manera de acusarlo. Le está diciendo tú lo que estás haciendo general es views. Tú lo que estás haciendo general es lies. Yo me la apunto por general. General. O vamos a leer, mejor dicho, las conversaciones que yo tuve con Juan Juan el día de hoy. Porque cuando uno va con la verdad familia, yo voy con la verdad hasta el final. Juan, lo dice, lo dice el hombre que dice que se vendía aceite muerto en Cuba. Lo dice el hombre que dice que, a ver, que caigan, cogieron el ICR. Eh, todo el pueblo de Cuba. Oye, lo dice el hombre. Juan, voy a hablar con el equipo legal mío. Tú sabes que yo tengo un equipo de abogados. Ponme por aquí. No, escucha, abogados. ¿Qué es el equipo de abogados, Miguel? A ver, ¿el equipo de abogados? ¿Dónde está el equipo de abogados? Lo que bebe agua, tiene la boca sequita. No está solo. Ay, no le pudieron poner el panel porque no está el equipo de abogados. Te escucha, no, escúchame. ¿Pero tiene abogados o es que, porque él se le va, acuérdate que a él se le van las S, ¿me entiendes? Nadies, abogados. Es decir, puede ser que tenga un abogado, pero yo ya estoy ya en el punto en el que ya entiendo su lenguaje. Él lo que está diciendo es que tiene un abogado. Y tiene un equipo de abogados. Ay, es verdad. A no ser que sea un traje y una carpetita y ya eso sea como el uniforme, el equipo. Este es mi equipo de abogados. Soy yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el abogado. Mira, haces bien, paparazzi. Mira, uno cuando llega a un país, lo que primero, o sea, lo más importante a tener en un país a un buen mecánico, una buena peluquera, un buen abogado. Médico. ¿Eh? Médico. Un buen médico y una persona que te ponga bien el botox. Porque eso es muy peligroso. Oye, ¿qué dice el equipo de abogados de la demanda que te puede hacer, Alessandre? Digo, pues a ver, digo, porque yo creo que tienes como más, un poquito, asuntos un poquito más urgentes que coger el equipo de abogados para lo de Juan Juan. Pero bueno, nada, tú, tú pa'lante, ¿eh? Siempre. Muy bien, yo voy a hablar con el equipo legal mío y vamos a ver de qué manera hacemos posible de cómo proceder legalmente. Uy, legalmente, legalmente, legal es una palabra que existe. No me quedan páginas, Robert, perdón. Legal es una palabra que existe. Tengo que comprar una libreta nueva, ¿eh? Yo lego, lego a mis hijas, mi, mi, no sé, no sé qué le voy a legar yo a mis hijas, pero bueno, algo le legaré. Tranquilo, algo tendrás. En algún momento. Legal es otra cosa que tiene que ver con leyes. Legal es entregar, dejar después de muerte. Yo solo espero que sus abogadas puedan entender a dónde él quiere llegar. 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 Con la información que tú tienes. Porque sí, si tú tienes esa información, si tú la tienes y estás convencido o puedes estar convencido de que es real, yo quiero que tú no mientas si tú entregas esa información. Dios mío, entrega, hermano mío, please. Me tienes loco. A mí me gusta. Entriegas, está guay. Entriegas es una mezcla de entregar con... Con restregarte. Con refriegar o con, no sé, no sé, no sé. Entregas mientras te restriegas. Yo entrego. Ya lo entiendo, Dios mío, quítame el paparazzi, Roberto, lo entiendo. Yo entrego, tú entregas, ella entrega, nosotros entregamos, vosotros entregáis y ellos entregan. No hay y en ninguna de las formas verbales del verbo entregar. En tu mundo, Roberto, en tu mundo. ¿Estás mintiendo? Sabes que estás cometiendo un delito y voy a buscar la manera para que tú le entregues. Ay, Dios mío. Dios mío. Que tú dijiste que la tenías y para que después no las haga llegar. Para hacerla pública y para acabar con todo el show que ustedes están formando. Yo soy así, familia. A mí me gusta así. A mí me gusta hablar así. La verdad. Yo le escribo hoy a Juan Juan. ¿Le explico lo mismo? No voy a leer con lo mismo que le digo. Le escribo a Juan Juan. A ver, lo que le dice es... No, porque tú... Te voy a llamar a las siete. Contéstame. Contéstame. Que te voy a llamar en vivo. Y Juan Juan, por supuesto, le dice que no. Le digo que lo iba a llamar hoy a las siete. Hay una cosa que también usas muy mal. Que también me pone de los nepios. A ver, dilo ya. Ya que estamos haciendo una catarsis. De que... Esa muletilla que tienes. Yo voy a... Llamo a Juan Juan y le digo de que... No. A ver, mi amor. ¿No crees que el paparazzi tiene problemas mayores? ¿Eh? Gramaticales. Yo creo que hay que ir de más a menos. Pero se va a tener que... Va a tener que defenderse en una vista oral. Porque van a entregar esa información al FBI. Y se va a tener que defender. Y suena feo que... Pero tú vayas a ir... No, porque... No, así habla español. Imagínate tú. Porque va a tener que hablar en inglés. El otro día... Como hablar en inglés. No me acuerdo de qué estaba hablando. Y dice... Porque... En el aeropuerto de José Martí en La Habana. No. El aeropuerto no es de José Martí. El aeropuerto se llama José Martí. Es una cosa que no tiene nada que ver. José Martí es héroe nacional. Pero el aeropuerto no era de José Martí. Cuando José Martí murió no existían ni los aviones. Entonces no es un aeropuerto de José Martí. Pero bueno. Sí. Entriega. De la noche. Para que él dijera públicamente. Me dijera a mí. Yo estoy aquí para que tú me destruyas. Yo estoy aquí para que tú me digas. Todo lo que tú estás diciendo. Ah, y otra cosa. Los datos que diste sobre mí. Mi número de teléfono. Donde yo vivía son públicos. Yo he dicho aquí mil veces. Cómo yo me llamo. La gente sabía mi número desde que estaba en Cuba. Porque mi número está en las páginas de Facebook. Ahora fue que lo cambié. Pero mi número de Cuba. Todo el mundo lo sabía. Porque la gente me llamaba. Y yo he dicho aquí públicamente. Que yo vivo en el barrio Jesús María. En La Habana Vieja. Y todos mis videos están en las redes sociales. A Habana Vieja. Apodaca. Entre Reveillajeo. Y Águila. No diste ninguna información. Al contrario. Diste noticias faltas. Fálsame. Pero ¿por qué son falsos? Si lo tienes tú. Si tú no vas a decir. Que dio tu teléfono. Que dio tu dirección. Que dio tu nombre. ¿Dónde está la falsedad? ¿Qué es lo falso? Ponme por ahí la otra conversación, Álex. A mí me gusta hacerlo así, Juan Juan. Y como tú, se los voy a hacer a todos. A todos ustedes que son unos dobles morales. Dice Juan Juan. Vamos a leer lo que dice Juan Juan. Espera un momento. Tengo aquí un superchat de Luisa Canda. Un momentito. Vamos a leerlo. Dice Alicia se las está preparando buena. Se las está anotando todas. Sí, yo, mira, tengo ya. Y esto no es broma. Tres páginas de palabras desconocidas. Que vamos a darle un significado. En breve. Vamos a seguir. Mire cómo de momento. Juan Juan. Se arrepiente de lo que hizo. Escuchen cómo se arrepintió de lo que hizo. No se arrepiente. Miren cómo él está diciendo. Espérate un momentico. Menté tantas mentiras. Que a lo mejor estoy en realidad. Y sí, estás en realidad. El pensamiento es Juan Juan. Es un mentiroso. Te lo estoy asegurando. No estoy diciendo a lo mejor te engañar o no. Usted es un mentiroso. Y estoy aquí para que me demandes. Estoy aquí para que me destruyas. Como tú dijiste. Dice Juan Juan. La verdad no sé. Escuchen ustedes la hipocresía. Y cómo está tratando de salir de lo que él mismo creó. La verdad no sé por qué usted anda medio reprendido conmigo. Yo no estoy reprendido contigo. Yo nunca he hablado de ti. Yo he estado en Panamá. Y usted. Yo estando en Panamá. En mi peor momento. Usted está haciendo contenido conmigo. Voy a ayudar para parar. Si es para parar si lo voy a ayudar. Y después. No, no quiero aceptar nada. Él no está pasando por nada. Y hablaste todo lo que hablaste. Según me cuenta todo el mundo. Porque no he visto los videos. No, él no cabe nada. Pero se sabe todo. Mira. Según cuenta Juan Juan. Porque Alicia no sabe esto. Según cuenta Juan Juan. Cuando el paparazzi estaba en su peor momento. Como mismo acaba de decir él. No lo estoy diciendo yo. Lo dijo él. Cuando el paparazzi estaba en su peor momento. Que era cuando no le dejaban transmitir. Excepto en los momentos. En que pasaba algo en Cuba. Muy importante. Que se sabía. Que era un rating seguro. Que se sabía que había. Que aquello iba a funcionar. Entonces él hablaba con las autoridades. Y ahí. Aparecía de la nada. No, ahí sí le decía. No, transmite, transmite. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí puedes transmitir. Porque hoy. Sabemos que. Que hoy va a funcionar. Entonces transmite. Cuando el paparazzi no lo dejaban transmitir. No lo dejaban hacer nada. Y que quería pasar para el lado de acá. Alguien. Señor. De apellido Casuso. Se pone en contacto. Con Juan Juan. Y le pide que lo ayude. Según Juan Juan. Este señor le dice que él. Es familia del paparazzi. Y otro amigo que tiene Juan Juan. Que no nombra. No dice quién es. También le dice. Coño. Ayúdame. Que no sé qué. Ayuda. Muchacho. Que no está. Antigüedad. Perfecto. Juan Juan. Lo pone en contacto. Con unas personas. Que según Juan Juan. Siempre. Ni conozco a Juan Juan. Ni. Este lo conozco. Este testimonio es Juan Juan. Esto es lo que dice Juan Juan. Según Juan Juan. Lo pone en contacto con unos amigos. Con unos amigos. O sea que Juan Juan creía en él. Según Juan Juan. O sea si estuvo tratando de ayudarle. En el momento en el que el paparazzi se va a Panamá. Que ya por aquel entonces. Sabíamos ya que mínimo era un descarado. Pero bueno. Juan Juan es de las personas que sí creía. O pensaba que era un buen chaval. O lo quiso ayudar. Exactamente. Hay gente que también quiere ayudar a gente. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Oye. Es su percepción. Pues quiso ayudarlo. Se pone en contacto con unos amigos. Ex tropas. Dicho por Juan Juan. Ex tropas. Elites. Del ejército cubano. Que como todos sabemos. Cuando se van. Normalmente lo que hacen es crear una empresa de seguridad. Porque es lo que saben hacer. En eso. Y exactamente fue lo que hicieron. Según Juan Juan. Esos. Esas personas. Crean una empresa de seguridad. Él se pone en contacto con ellos. Para que lo aseguren. Para que lo protejan. Y para que. Según Juan Juan. Si. A lo mejor hasta que lo sacaran de ahí. Se lo llevaran. Y lo pasaran para los Estados Unidos. Porque experiencia tiene. Siempre. Según Juan Juan. Eso fue lo que pasó. Y. El paparazzi. Cuando. Parece que cuando se le aparecieron estos dos. Que deben haber sido. Gente. Imagínate tú. Miembros de tropas élites. Militares. Militares. De los grandes. De los. De los preparados. Y le deben haber dicho. Mira lo que tienes que hacer es esto. Y esto. Y esto. Y ahora te vamos a. Según. Juan Juan. Parece que. Este se asustó. O se puso bravo. Y dijo. Que Juan Juan le había mandado. Un agente. A cogerlo. A capturarlo. Y llevarlo para Cuba. Creo que fue eso lo que dijo. No lo sé. Vale. Ahora yo te voy a dar mi opinión. Que no sirve para nada. Pero bueno. Vale. Para mí. Como siempre. Ya se ha demostrado. Que el paparazzi. Es un inflador. De lo que dice. A lo que es. Realmente. Hay una diferencia. De tres mil mundos. Para mí. Él fue para Panamá. No tuvo ningún. Absolutamente. Ningún problema. Es mi opinión. Vale. Pero montón. Las redes. Como que vaya. Que estaba escondido. Estoy escondido. Porque. Porque me van a atrapar. No sé qué. Alguien le quiso ayudar. Y simplemente. Es que esa ayuda. No la necesitaba. ¿Me entiendes? Y por eso. Pues no hubo conexión. Entre el uno y el otro. Porque si. Si. Si él acepta. Una ayuda. Cuando. No la necesita de verdad. Las conexiones de Juan Juan. Se van a dar cuenta. Es mi opinión. De todas maneras. Yeney me acaba de dar. Otra palabra. Para ponerla en el diccionario. Doble morar. Ah. Doble morar. Doble morar. Eso es. Esa es buena. Doble morar. Es buena. Después vamos a buscarle un significado. Esa palabra. Mira. Déjame. Tengo algunos super chat. Vale. Mayita de Siato. Nos comenta. Llama. Llama a Gallardo. O llama a Trina. Para el caso. Es igual. Sergio González. Dice Robert. Que le va a partir el cerebro. Alicia. Esto es demasiado. Le están enseñando español. Le estás enseñando español. Le estás desenseñando. Le estás enseñando. Es verdad. Onel RS. RC. RC. Perdón. Es que no veo. En los peores momentos. Estaba en la playa. Eso ya no tengo ni idea. La verdad. En los peores momentos. Estaba él en la playa. Bueno. Eso. Pero si lo saben. Es porque. Si lo dicen. Es porque lo saben. Porque lo que tiene. Tener una vida pública. Es eso. Que todo el mundo. El otro día. Estaba en Santa Enchantes Forest. Me dio una envidia. De repente. Me lo imaginé. Porque bueno. Puso. Pues. Vídeos. Con su niña. Y tal. O sea. Disfrutando del Santa Enchantes. Que debe. O sea. Es que es un sitio. Espectacular. Para niños. Pero no sé por qué. Me lo imaginé. Además. Lo hablamos. ¿No? Porque en Santa Enchantes. Hay un. Como un kiosco. De unos muslos de pollos. Que parecen. Son pollos. De la época medieval. No son pollos. Son pavos. Son pavos. Un muslo de pavo de este tamaño. Así grande. Es que lo coges con la mano. Y te lo comes así. Como si fuera pavos. La primera vez que nosotros fuimos. Te acuerdas que fuimos. Precisamente con Ernesto Morales. Es verdad. Y se quedó loco. En aquel momento. Él era recién llegado. Yo creo. ¿Verdad? No. No. Se quedó loco. Porque Martina. Que tenía ocho meses. Se fajó con un muslo de pavo. Este día. El muslo de pavo era más grande que ella. Y él decía. Pero ¿cómo esa niña se come esos muslo de pavo? Bueno. El caso es que no sé por qué lo visualicé. En ese kiosco. ¿Me entiendes? Sí, claro. Comiendo el muslo de pavo, Robert. ¿Por qué? Porque. Porque. Bueno. Fue que. Bueno. Bueno. Y ahí me lo imagino diciendo. Es que tengo. Yo. Tengo que. Yo me. Tengo que permitir comer. Todos los muslos de pavo. Que me den la gana. ¿Cómo hago para subir mi canal después de tres meses sin usarlo? Bueno. Pues voy a tirar a todo el mundo. Que eso funciona. Vamos a seguir. Y después. Tu amigo Alexander. Apoyó las mismas declaraciones tuyas. Y tú no dijiste nada. Al contrario. Tú seguiste. Con tu vida. Y yo estaba calladito. Hasta que llegara este momento. Dice él. Yo. No tengo nada en su contra. Ah. No tiene nada en mi contra. Pero. Yo no soy de la seguridad del estado. Yo no tengo nada en su contra. No lo conozco. Claro que no me conoce. Lo único que hice fue. Intentar ayudarle. Cuando estaba en Panamá. Porque me lo pidieron un par de amigos míos. Y Casuso. Me dijo que era familiar suyo. Yo no difamo de usted. Ni de nadie. No soy Dios. Para juzgar. No tengo ninguna intención. De destruir a nadie. Mucho menos a un joven. Con familia. Como usted. Ay chico. Qué bueno. Qué bueno tú eres. Juan Juan. Qué bueno tú eres. Pero. Aquí vemos conociendo. Aquí ya vamos viendo. Cuál es la doble moral. ¿Alguien me puede explicar cuál es la doble moral en estas palabras? No sé Robert. Yo creo que ya. Lo único que le digo fue. Niño. Yo no te entiendo porque tú estás reprendido conmigo. Eso en primer lugar. Que es así. En segundo lugar. No entiendo. Te quise ayudar en un momento determinado porque me lo he pedido a fulanito, fulanito y venganito. Mira. Laider Hidalgo Llanes. Ha descubierto cuál es el significado exacto de doble moral. Y lo voy a meter en el diccionario que saldrá ahora en el próximo año 2023. Y es. Doble moral es cuando vives en dos casas día sí y día no. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro! Doble moral. ¡Claro! Oye, qué bueno. Laider. Qué bueno. Ponlo, ponlo. No, no. Sí, lo tengo aquí. Y vamos a los catedráticos de este diccionario. Los voy a ir apuntando. Y uno de ellos ya es Laider. Claro. Laider. Como los que escriben, los bibliógrafos de este. Dice ir a la derecha TV. Es asqueroso todo esto que está pasando con defender a no sé quién. El que tiene excremento detrás no puede criticar el excremento que tiene delante. No sé. Qué bonito poema. Me gusta. ¿Quién lo escribió? No sé quién tiene excremento ni nada. Pero excremento se escribe conmigo. Sigue. El muchacho que vive día sí y día no en dos casas diferentes. Esta persona que sale en redes sociales inventando noticias falsas. Y cuando uno lo increpa y lo llama. Esta es la contesta. Yo le contesto. Coge la llamada hoy en vivo. Si tiene pruebas contra mí. Muéstralas, Juan Juan. Muestra las supuestas pruebas. Entriégalas. Díceme el señor. Usted no me ha llamado ninguna de las veces que usted ha difamado de mí. ¿Por qué quiere hacerlo hoy? No tengo nada que hablar con usted. Derecho que tiene toda persona a querer o no querer hablar. Tenemos super chat de Juan Prades que creo que es una canción. Entriégate. Aún no te siento. No sé. No sé. La música es. Entriégate. Aún no te siento. Deja que mi Google se acostumbre a tu calor. Entriégate. 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 ¿Dónde está ese super chat? Entriégate. Aún no te siento. Deja que mi Google se acostumbre a tu calor. Entriégate. Entriégate. Mi compañera. En la doble moral. Ay, Dios mío. No somos nadie. Ay, Dios mío. Lo bueno que tiene esto es que personajes como este, Ignacio Jiménez, y todo eso nos dan, nos dan, nos da cositas. A ver, cuando pones a los personajes en su lugar, porque si no están en el lugar donde corresponde, lo que te produce es rabia como cubano, ¿no? Escuchar ciertas cosas, pero cuando ya está en el lugar del entertainment, ¿me entiendes? Él está ya en el saco de Ignacio Jiménez, ¿entiendes? Del Prezi. Ya es el Prezi. O sea, ahora está en ese saco. Ahí es divertido, ahí te puedes reír, ahí lo gozas. Robert. Dice Erling Borges. Aprende del cambuflajeador mayor con tos que no es eterno. No somos nadie. Hay nadie. Dice el Mozart. Roberto, acuérdate que nuestro líder, Otaola, va a transmitir a las 5 y 30 desde Roma. No te preocupes, lo tengo súper claro, súper presente. De hecho, ya son las 11 y cuarto y ya me estoy preparando para él. Yo sé que a la hora que transmite Otaola, además yo no le hago ni sombra a Otaola, Mozart. No te preocupes. Dice Iramiloja, son graciosos en el fondo, ¿no? En el fondo y en la superficie. ¿A quién sabe si Guaparapita es menor de educación primaria en Cuba? No sé. Pero es que hay gente que no estudió y... La abuela llegó hasta el sexto. Exactamente. No tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Hay gente que no ha estudiado que son inteligentes, que son rápidos, que son de verdad. O sea, que te pueden enseñar mil cosas. Pero este niño está vacío en todos los sentidos. Dice Yare Cruz, más bien tendremos que adaptar nuestros oídos a semejantes palabras. Hoy me he reído tanto que me duele el estómago. Entrígate al placer, mujer. Entrígate sin más. Cierra los ojos y entrígate a todo lo que el paparazzi cubano nos ofrece, que eso es mucho. Dice Daria Peraza, caballero, paparazzi tiene que hablar todos los días de alguien. No tiene contenido con vos. No pasa nada, pues. Tienes uno de los mejores creadores de contenido del mundo. Dice Yamila Hernández, yo no lo ruedo desde las mentiras del 11 de julio, me desagrada tanto. Aparte, es tan prepotente y habla tanta. No, chico, no. Por para decir, por para decir, entrega, nos entrega todos los días horas. Algo nuevo. Exactamente. De diversión y de maravilla. Lo que no lo habíamos, o sea, no sabíamos muy bien, de verdad. Pero yo creo que Roberto es una persona que nos puede ofrecer muchas cosas. Muchísimas cosas, de verdad. Por supuesto, a mí, de verdad, me encantaría, no sé, que viniera aquí y diera un monólogo de humor. Hay tomado así, que hable, que hable. Es para dejarlo hablar. Hay que escoger y dejarlo hablar. Tú hablas. Y ahí nosotros nos rimos. Entrígate. Yamila Hernández nos deja un superchat. No pone nada, pero Yamila, yo te lo agradezco. Nos deja no, Alice. Nos entrega. Nos entrega. Nos entrega. Un superchat. Tenemos un superchat. Que además, te digo, si tienes doble morar, puedes poner una casa con suelo de madera y la otra no. Eso es lo bueno, ¿no? Donde más te guste. Porque eso es así. Y si no, puedes legar a tus hijos un buen piso, un buen piso de madera. Y dice Morphe Jr., por favor, seriedad con el asunto, porque nos entrega nuevos términos a la lengua española. Y eso es meritorio. No somos nadie. Es verdad que no somos nadie. Dice el Mozart. Caballero, el paparapín no es el que escribe guión al programa de Vivir del Cuento. No, yo creo que él le escribe guión a la gente de... Mira, dice Yenay, siento que voy a ir al infierno. Y va a ser por culpa de todos ustedes. Bueno, lo bueno es que nos vamos a ver todos ahí, Yenay. Porque vaya. Vamos a tener buena compañía. Dice la Iderida de Goyares. Me lo imagino vestido de Guarapito gritando, ¡entriéguense! ¡Estás rodeado! Y con el muslo de pavo. Y con el muslo de pavo del Santa Enchanté Pobre. ¡Entriéguense! ¡Estás rodeado! Dice Francisco Valerino. Todo el saludo para que veas que no me olvido de ti, aunque te pongas celoso. Que no, muchachos, te mando un abrazo. Pero si ya eres de la familia, Francisco. El otro día me preguntó Roberto por ti. Dice, ya lleva cuatro días sin entrar. ¿Habrás hecho algo, Alicia? No, yo no he hecho nada. A mí me preocupa la relación de ustedes, porque yo quiero legarte a mi esposa. En un momento. Porque yo en mi doble moral, me quiero, quiero que ella tenga una casa, vive contigo, y una casa para mí solo. Puedes irme a visitar de vez en cuando. Dice, nombre, apellido. Para el Cicantín, merece grados de teniente cuando regrese a la isla. Todo el mundo se ríe. Ay, perdón. ¿Te la quité? Dice Libertad. A ver, ella es tu colega o tu novia. Está dura, es dura. No, no, es mi mujer. ¿Mujel? Sí, es mi mujer. ¿Eso es mujer? Oíste, así que deja la doble moral. Y ponte para las cosas. ¿Un calón en Google? Que ahí hay, en Google hay un montón de fotos nuestras de cuando empezamos. Exactamente. No eres nadie, nadie eres tú. Mira, te voy a decir una cosa, Libertad. A mí me enamoró un día en Madrid cuando me puso un buen plato de cardosa. Ay, la cardosa. Me va a llamar a quien va a demandarme. Va, tranquilo, tranquilo. Paparachi, te amo. Entrégate, entregate, 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 entregate a tu doble moral. Y ven para acá, vamos a pasarla bien. ¿Te imaginas para parar si lo viven que la pasaría con nosotros? Yo estoy aquí, tú hablando, nosotros yéndolo contigo. No de ti, contigo. Cosas bonitas, cosas lindas. Tú diciendo disparate, yo tratando de enseñarte un poquito de expresión, porque yo de otras cosas no sé, pero de expresión. Sé que soy muy malo creando contenido, pero de expresión. Sí, claro, es un toma y da claro. Bueno, él te puede ayudar. Pero es que, a ver, te voy a decir una cosa. Si tú le enseñas a hablar al paparazzi, pierde el encanto, Robert. Es que mejor así, déjalo así. Si no queríamos nosotros, no nos lo queríamos tanto. Yo te entrego y tú me entregas. Es una cosa así. Es el intercambio cultural de toda la vida. Dice Kiki Moreno. Roberto, ¿quién es Kiki Marina? Oye, niño, la canción de la Cardosa. La canción de la Cardosa de Kiki Marina. Eso es viejísima. Bueno, también. No sé qué edad tú tienes, Kiki. Pero es, fíjese, Don Kiki. Fíjese, Marina, con esta Cardosa que bien se camina. Que bien se camina, que bien se camina con esta Cardosa de Kiki Marina. Con cosas como estas es cuando me doy cuenta que me he casado con alguien y no lo conozco. Pero es que además... No sé quién eres. Kiki Marina, los de la Cardosa, eran tremendos. Como en Candela, ¿eh? Todo eso de la Cardosa de Kiki Marina, todo eso fue un invento. Pues no me acuerdo que... Un día les voy a hacer ese cuento. Tengo que buscarlo en la memoria. Dice... Dice Kiki Moreno, tu edad. Mira, no te voy a responder a eso, pero sí. No es que sea mi edad. Yo era chiquito cuando eso, pero me acuerdo. Yo tengo una... Tengo muy buena memoria. Dice Irami. Qué manera de reírme. Claro que sí, sí es para eso. Dice Lobito. Sí, sí, es viejísima. ¿Ves? Pues te la sabes al pie de la letra. Bueno, mi amor, porque yo tengo muchas canciones al pie de la letra. Yo me sé la canción de Ulises 31. El otro día estaba cantando Ulises, Ulises, va volando por las galaxias, más veloz que una estrella fugaz. Bueno, hemos tenido un programa excelente. Yo creo que a veces es increíble saber cuándo uno tiene que cortar a tiempo. Yo soy no no, pequeño robot, tu amigo fiel, Ulises. Yo soy no no. Me sé la de David el Gnomo también, la de Los Tres Mosqueperros, la de Barner y Flappy. Me sé todas las canciones infantiles. Yo tenía un casete que me lo grabé de la televisión y me lo dice Joe Ablumartín. ¿Es cardosa o caldosa? Depende. Si estás en el mundo. Si es de carne puerco y vianda, es caldosa. No, a ver, yo... Y es hecha por José Martín. Esto de cardos y ortigas cultivo, cultivo una tosa blanca. Entonces es cardosa. A ver, para que entiende mejor, ¿vale? Yo ablú. Cardosa es si te trasladas al mundo paralelo en el que vive paparazzi cubano, donde ya la dictadura de Cuba no existe. De hecho, la tumbó él hace tiempo, ¿vale? Donde los americanos entraron... De hecho, el pibe de Camagüey. Claro, ¿sabes? Y donde él es el martí del 2022. Ahí se dice cardosa. No, del 21, del 21. Del 21, perdón. El 2022 es otro. Creo que iba a ser Yusua. Ahí es cardosa, ¿vale? Aquí es cardosa. Dice Rack. Yo soy analfabeta y cuando digo esta paparazzi me creo catedrática. Es que en el fondo nos hace sentir bien. Pero que lo hace para eso. Es que lo hacen para eso. Él es así de generoso. Crean este tipo de personajes para hacerte sentir superior. No, él es generoso. En realidad, él hace esto para que uno se sienta superior. Mira, Jesper dice... Ulises, claro, si lo comatea todo el mundo, dice Ulises 31. Wow, eso era del 70. ¿Qué te pasa a ti, Rojito? Eso era del principio de los 90. Bueno, mira, a favor de Roberto diré que creo que en Cuba reponen mucho los programas, ¿verdad? Y los dibujos. Pudo haber sido de los años 70, pero en el 85 y 90 volver a emitirlo, ¿no, Robert? Claro, no, no. De hecho, lo deben estar poniendo todavía. A ver, que todavía ponen el mismo verano. El mismo verano yo tenía 22 años y todavía lo ponen. Eso le hace muy mal a tu mamá. Y a mí. Porque la gente ve el mismo verano cuando tenía 22 años. Y dice, Dios, coño, qué viejo estás. Y después... Estás demacrado, coño. Ve este programa y dice... Oye, cómo te han caído los años. Claro, Maricote, eso se hizo en el 97. Las reposiciones muy, muy mal. Son muy... Y encima en Cuba que no se paga derechos de imagen. Si por lo menos te estuvieran pagando los derechos de imagen de esa serie, dices, bueno, que me llamen viejo, pero por lo menos cobro. Pero encima no, te lo hacen de gratis, Robert. Es un favor muy, muy malo el que te hacen. Mira, Mayita, de cierto, tienes razón. Y esto es un concepto espectacular. Dice, Caldoza fue el nombre que le dieron a la Giaco cuando perdió ingredientes. Exactamente, porque la Giaco es lo que lleva de todo. Y la Caldoza lleva lo que haya. Un poquito de esto, un poquito de lo otro. Muchas aguas y mucha sal para que sepa algo. Dice Rolando Muñoz Pérez Robles, es el tiempo de Skippy, es el tiempo de Skippy Flipper, exactamente. Mira, dice Paparazzi, asesino del idioma español. Yo creo que más que asesino es un revolucionario, ¿no? Del idioma español. Bueno, un revolucionario. Un revolucionario del idioma español. Un terrorista del idioma español, dice Jairo Hernández. El paparapí es como el tocororo. Es nuestro agente nacional. Y lo perderíamos si lo educásemos. Exactamente, entre todos estamos ya entendiendo cuál es la funcionalidad del paparazzi cubano. O paparapín, como ustedes lo llaman, es que me sale paparazzi.